Un año de trabajo para volar cuatro minutos. Increíble, ¿eh? Estamos preparados, señor. Bien, buscaremos a eso. Tenemos una brecha en el perímetro. ¡Pero a alguien me detenga! Gracias. Buzz Lightyear a Diario Estelar. Tras estar un año abandonados en este planeta, el primer vuelo de prueba tiene luz verde. Volvamos todos a casa. ¡Suerte, capitán! ¡Tantados con usted! Recibido. Hola, Buzz. Soy Sox, tu robot de compañía personal. ¡Nos está persiguiendo! ¡Un robot enorme! ¡Corre! Has sido aterrador y me arrepiento de estar aquí. ¡Buzz! ¡Buzz! ¡La guía! Puedo ponerte sonidos para dormir si quieres. Tengo varias opciones. ¿Noche de verano? ¿Paraíso oceánico? ¿Sonidos de ballena? No, no. Con ruido blanco me basta. Muy bien. Buenas noches, Sox. Buenas noches, Buzz. 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 Buenas noches, Buzz.